Colombia, Ricardo Beres, Salas Loco y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que llevo adentro No vas a entender cuando me voy a sudar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí, mientras callaba La vida me dijo gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí, y me esperaba Que el amor es una cosa que será de pronto En forma natural lleno de fuego Si se puertas de marchita y sin tener principio Llegas a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Y ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí, mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y una te perdí, y me esperaba Que el amor es una cosa que se da de pronto En forma natural llena de fuego Que si se fuerza se marchita y llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Y ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro sin ti Gracias.